En Montelíbano se socializó la obra de pavimentación del barrio Porvenir la Fe, ya que esta comunidad le había pedido al mandatario local que se le estuviera en cuenta y su llamado fue positivo ante el alcalde José David Cura, quien les dio a conocer cuáles serán las calles intervenidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de esta población. En el día de hoy aquí en la cancha del Popular 50, como le decimos, estamos socializando una obra muy importante para el barrio Porvenir la Fe, pero no solamente para ellos, es un proyecto de 10 mil millones de pesos, el cual estamos pavimentando muchas calles en el municipio de Montelíbano o muchos barrios como son Brisas del Sur, La Victoria, Porvenir la Fe, parte de San Rafael, San Francisco, es un proyecto muy grande y hoy estamos socializando para que quede todo el barrio Porvenir la Fe o el 50 que le llaman 100% pavimentado. En el último barrio con mi gente lo prometimos en este mismo lugar y hoy le estamos cumpliendo a toda esta población. Hasta el 31 de diciembre seguiremos trabajando fuertemente para que nuestra población mejore esa calidad de vida que tanto hemos profesado. También los habitantes del barrio Porvenir la Unión le hicieron la petición al alcalde para que se tenga en cuenta la pavimentación de este sector, quien manifestó que si le llegan los recursos que ha gestionado para estas obras será una realidad antes de que termine su mandato. ¡Gracias!